Despistes de conductores y enfados generalizados entre comerciantes de la zona han sido los principales protagonistas de la primera jornada seria de las obras del tranvía. La entrada al centro por vía ibérica Isabel la Católica y Gran Vía está cortada desde la madrugada del lunes. Los desvíos han afectado a unos 20.000 vehículos y durante las horas punta se han registrado atascos esporádicos en Gómez Laguna, Vía Hispanidad y Asini Palacios. No lo encuentro necesario primeramente y segundo que veo un cisco aquí de mucho cuidado. Que haya cuatro millones de parados y que en una hora tengan cuatro pelagatos y que una hora que tiene que durar un mes o mes y medio que dure siete u ocho meses. Eso es, vamos, es que es incomprensible. A mí me parece que no tenían que haber puesto el tranvía porque ya lo quitaron cuando yo era joven estaba y ahora no sé para qué lo van a poner porque es una molestia muy grande para mí, vamos.